qué pasa chavales volvemos con un nuevo vídeo de la autocaravana siniestrada y en este vídeo chavales vamos a meter ya el motor que ya va siendo hora de meter el puto motor tío ya habemos buscado una viguita para ponerla ahí encima de la chapa y para poder meter el motor con el andamio que fue como lo sacamos normalmente porque es que no tengo plumas la pluma que viste y está doblada esa me la regalaron me me la regalaron me dieron toma guay tú puedes arreglarla pues arreglarla que no por nada por la tira pero la verdad es que me da pena de tirarla porque un pedazo de pluma que te caga pero claro hay que echarle tiempo y dinero para poder arreglarla con que nada nos vamos a apañar con lo que es el andamio para poder meter el motor ya tenemos preparado allí el taquito motor de ese lado para ponerlo que va aquí en caja de cambio tenemos ya también preparado el taquito de este lado que hay que ponerlo después del motor el motor hay que subirlo hay que suplementarlo y ya después poner el el taco vale porque en este lado lleva los de esto lleva los tornillos ya aquí y habría que meter el taco desde arriba hacia abajo así por eso este lado no lo hemos puesto y aquel lado si la ven puesto porque aquel lado ha cogido con tornillos y chavales chavales me han dado bueno no me han dado realmente pero ya tenemos máquina para sortearla vale vamos a hacer el sorteo lo vamos a hacer en este vídeo ahora más plantito cuando tengamos moto metido vamos a decir cómo va el sorteo vale pero sí que me han dicho que en el momento que haya un ganador que pase en este vídeo en este vídeo habrá un ganado y yo le tengo que decir a ellos donde de la oe de dónde es no la dirección del tío y ellos directamente le van a mandar la máquina al tío vale no me la mandan a mí para que yo no la tenga que mandar no hay que hay por medio dos gastos de envío no sería una tontería nada con que nada chavales atento que vamos a sortear la maquinita diagnosis con que nada chavales no nos llamamos más y vamos a meter ese motor que vamos a meter a mano a mano más a la móvil aquí que vamos a meter en este vídeo ponerlo el botón le va a meter a mano a mano a mano y ahora va a meter la maquinita y eso va a meter la maquinita y ahora va a meter la maquinita años que viva el cabello Gracias. Bueno chavales, ya tenemos motor adentro, la verdad que si no fuera tanto por el colega como por mi padre, yo no hubiera podido meter el motor, ya que ya sabéis que estoy fatal con las espaldas, todavía estoy liado con las espaldas, no puedo coger peso, ahora mismo voy andando y mojando. Porque me dijo el médico que tenía que ir moviéndome, tenía que ir andando, entonces estoy yendo a andar, estoy haciendo algunos ejercicios y la verdad que voy mucho mejor, pero no puedo coger peso, es más, no puedo coger ni a los niños siquiera, cojo a los niños y me duele un montón, entonces la verdad que gracias a ello puedo seguir con esto para adelante. Entonces, ya tenemos el motor metido, solamente lo tenemos cogido por el taco de caja cambio y por el taco de la distribución, pero aquí todavía no lo tenemos cogido con tornillos, ni el taco de abajo, la tirante de abajo tampoco la tenemos metida. Entonces, ahora vamos a subir la furgoneta, le vamos a quitar las dos ruedas para poder poner las transmisiones, poder poner también la tiranta de abajo, que también hay que ponerla, poner ya la tiranta, poner transmisiones y dejar lo que es el motor colocado en el sitio, ¿no? Ya para poderlo dejar puesto en el sitio, pero antes que nada, chavales, vamos ahí, con el sorteito, ¿vale? En los comentarios tenemos que poner sorteo, solamente sorteo, porque sí, es verdad que el nombre es un poquito complicado, ¿vale? Si queréis poner sorteo Kimbolén, pues lo ponemos, ¿no? Que no, con tal de poner solamente sorteo, ya vale, tenemos que dejar un like en este vídeo y nos tenemos que suscribir, ¿vale? Si ponemos sorteo, pero no estamos suscritos, no entramos en el sorteo, ¿vale? Es un requisito, ¿no? Que menos no visa que estéis suscritos aquí al canal, que dejéis un like y que pongáis un comentario para entrar en el sorteo. Tened en cuenta, la máquina vale 120 pavos, ¿vale? Gracias a ello podemos coger y sortear una, que ustedes mismos se ganéis una. Son fabricantes de tecnología, ¿vale? No son máquinas, a ver, es un fabricante chino, pero no son máquinas copiadas, no son imitaciones ni nada de eso. Es un fabricante de tecnología. Os voy a dejar también por aquí lo que es la página web de ellos, pero está en dólares. Por eso yo creo que sería mejor comprar directamente por Amazon. En Amazon ponemos el nombrecito, Kimbolén, y te sale todo lo que ellos tienen. Que no tienen nada más que máquinas de diagnóstico, también tienen comprobadores de batería, también tienen muchas otras cosas, ¿no? De lo que es tecnología para toquetear los cochecitos. Con que nada, chavales, ya sabéis. Comentario, sorteo, dejad un like, suscribirse. Y vamos a seguir con esto, ¿no? Que lo vamos a levantar y vamos a terminar de dejar colocado ese motor. ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, nos encontramos con los primeros problemas, ¿vale? Ya os digo del tirón que todo lo que vayamos avanzando nos va a salir como 300 problemas del tirón, ¿vale? Primer problema, ya habéis visto que he empezado a quitar esa nueda mientras esta gente van colocando por aquí, ¿no? Como por ejemplo los filtros de gasoil, van colocando aquí ya bien la cajita esta, todos los cablecitos, ¿ves? Los cablecitos estos que van ahí en la caja. Y en fin, van por aquí colocando ya lo que es temas de cables, ¿veis? Ya la centralita está enchufada en sus cables, ya sus cables que van por aquí. Pues esta gente, mientras que van colocando eso, yo he quitado la nueda esa. Eh, sí. Es lo único que he hecho, quitar la nueda esa, ¿vale? Ya me han dicho ellos, tampoco me lo digáis ustedes también. A ver, ahí me entendéis. Entonces, me ha dado cuenta de que aquella transmisión, la transmisión del lado del conductor, no la tenemos. Esa se arrancó. Esa es lo que es el golpe, lo arrancó todo. Entonces esa transmisión no la tengo, no la puedo poner, porque no la tengo. Esta de este lado sí está, está bien, está perfecta. Es la suya, la de la autocaravana. Pero la ambulancia, si no recordáis, la ambulancia no traía motor, ni traía transmisiones, ni traía nada. Es más, si no me equivoco, creo que la ambulancia era trasera. No delantera. La autocaravana es delantera. Y creo que la ambulancia era trasera, ¿vale? No estoy muy, muy seguro, ¿vale? Pero creo que era así. Ah, entonces. Entonces, vamos a ir colocando lo que vamos teniendo y me voy a hacer una lista al final de todo, cuando ya lo tenga colocado más o menos todo lo que estamos teniendo, cuando lo tenga ya más o menos todo colocado, voy a hacerme una lista de lo que me va faltando. Para ir buscándolo, porque está claro que tengo que ir buscando ya algunas cosas, aunque me falte todavía otras 300.000 cosas más. Pero tengo que ir buscando ya cositas que me van faltando, porque algo tendré que ir terminando, ¿no? Mirad por aquí también, si veis, tubitos de estos chiquititos están partidos, pero es que están partidos prácticamente todos, prácticamente todos los tubos, ¿ves? Prácticamente todos los tubos están partidos. Entonces, tendré que mirar todos los tubitos esos, mirar de dónde vienen, de dónde son, de dónde no son, y hacerme la lista para comprobar lo que me va haciendo falta, ¿no? Con que nada, chavales, no vamos a llamar, vamos a seguir terminando, que tenemos que saber qué es lo que nos falta. Con que nada, vamos a darle caña. Con que nada, vamos a darle caña. Gracias por ver el video 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 Ya no nos vemos más Y como decimos siempre Si te ha gustado este video Suscríbete Deja tu buen like Y nos vemos En el siguiente video